hola hola buenas noches cómo se encuentran espero que estén muy muy bien para mí como siempre es un placer estar en sus hogares el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del tomate y sus derivados y porque el tomate bueno vamos a intentar ir hablando de algunos alimentos que tienen propiedades o grandes propiedades en la salud entonces decidí empezar por este alimento dentro de las características que tienen 94% es agua así que es bueno para hidratarnos tienen pocas cantidades de carbohidratos pocas cantidades de proteínas y casi nada de grasas es fuente de vitaminas como vitamina c b1 b2 b6 niacina y algunos folatos fuente de algunos minerales como potasio magnesio hierro y fósforo y contiene alto contenido de fibra soluble bueno muchos beneficios verdad para un alimento este tan común en nuestros hogares además contiene muchísimo licopeno que es un grupo importante de los carotenoides color rojizo eso que le hace colorcito rojo intenso son los carotenoides y este licopeno es un poderoso antioxidante y de este antioxidante tan poderoso que tiene el tomate pues de ahí se derivan algunas de sus funciones o sus recomendaciones importantes en el cuerpo como por ejemplo una cantidad adecuada de tomate en nuestra dieta ayuda a prevenir enfermedades como por ejemplo el cáncer prostático un cáncer de boca cáncer de estómago de esófago colon y recto por qué porque tiene muchísimos antioxidantes ayuda a purificar la sangre en algunos casos en enfermedades como la gota enfermedades renales o en casos donde hay algún tipo de intoxicación en el cuerpo pues el tomate ayuda bastante a disminuir estos o por lo menos a purificar y estimula las funciones del sistema inmune de nuestro cuerpo por qué porque al tener tantos antioxidantes y al tener además tantas vitaminas y minerales pues hace que nuestro sistema inmune se fortalezca como lo podemos utilizar eso que da nuestra creatividad lo que sí quiero que tengan claro es que entre más fresco y natural pues tiene mayor cantidad de nutrientes entre más lo cocinemos va perdiendo vitaminas porque ya son sensibles al calor entonces pues de ahí la recomendación de cómo prepararlo podemos consumirlo fresco y crudo podemos agregarlo a distintas preparaciones como salsas carnes jugos lo podemos agregar a los batidos o a los licuados que a veces hacemos de vegetales y frutas a vinagretas a ensaladas a pastas entre otros recordemos que el calor es un factor importante entre más calor se apliquemos menos menos nutrientes va a tener y cuál es la dosis recomendada bueno aproximadamente cuatro unidades de 100 gramos este a la semana eso para tener un consumo aproximado a 400 gramos de tomate que nos va a aportar una suficiente cantidad de licopeno de antioxidantes de vitaminas y minerales y bueno esperemos que les haya interesado bastante el tema y cualquier duda o consulta que tengan algún tema que quieren que desarrolle con mucho gusto me lo hacen saber y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana